Muchas gracias, la verdad que en lo personal estoy muy contento por la responsabilidad que nos dio Ezequiel y la gente al elegirnos. Esta tarea ya la encaramos hace un año y medio cuando arrancamos la campaña. La campaña se basó en ir a escuchar al vecino, saber cuáles son los problemas que tiene cada barrio, saber cuál es la prioridad de cada uno. Y bueno, estar junto a ellos, ponernos a la par de ellos y tratar de buscar las soluciones para que de una vez por todas lleguen a los vecinos como corresponde. La idea nuestra es armar un bloque amplio para hacer una oposición fuerte y ahí vamos a tener que charlar y supongo que sí, que se sumarán más concejales electos y los que ya están participando del consejo. La verdad muy emocionada. Primero quiero agradecerle a Ezequiel que nos dio la oportunidad y encontramos dentro de la oportunidad que nos dio él un espacio donde poder trabajar, trabajar de otra manera, trabajar abiertamente y de cara al vecino. La verdad que estoy muy agradecida y sé que el trabajo va a ser mucho, de mucho compromiso y de mucho estar con el vecino como lo vinimos haciendo, cara a cara y viendo las inquietudes y las necesidades de cada uno. Yo empezaría por lo más simple, orden y limpieza, que no te van a poder decir que no porque no hay presupuesto. Siendo un distrito humilde, no significa que tengamos que vivir en la mugre y estar como estamos. Las calles son intransitables, hay basura por todos lados. Yo empezaría por ahí, orden y limpieza y después atacar de a poco las grandes necesidades que tiene el distrito como las cloacas, el agua potable y la seguridad. Creo que en este caso se nos va a hacer más fácil porque ya tenemos una gobernadora y Macri va a ser el futuro presidente, así que vamos a tener la oportunidad de darle a José C. Paz todo lo que estos años no le han dado. Estamos contentos por la elección que hicimos, por tener una gobernadora que es nuestro espacio y por empezar a trabajar en los proyectos que tenemos para beneficio de los vecinos. Sí, también dijo que la Provincia de Buenos Aires se perdió porque fue muy mal gobernada por Daniel Scioli, entonces es extraño que esté en ese espacio y es extraño que apoye a Daniel Scioli como candidato a presidente. Nosotros creemos que la gente votó con voluntad de cambio, que va a haber un cambio ahora el 22 de noviembre, que nos va a dar la oportunidad de tener aires nuevos en el gobierno nacional. Y yo creo que eso va a ser beneficioso para José C. Paz y para la Provincia de Buenos Aires. Nosotros necesitamos que estén en línea la gobernadora con el presidente, que supuestamente estaba en estos años, pero en la realidad no se daba eso, para trabajar en equipo. Y eso va a posibilitar que José C. Paz tenga las obras de infraestructura que necesita. Yo creo que María Eugenia Vidal hizo un trabajo en la Ciudad de Buenos Aires durante muchos años y que esa experiencia que tuvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo va a llevar a la provincia. Nos están atacando, están con una campaña del miedo de que viene el CUCOS y gana Macri y qué sé yo. Y en realidad yo diría que se relajen, que se calmen, que tratan de hacer una política más civilizada para los vecinos, que no les va a sumar votos, sino todo lo contrario. Lo que hacen es cada día convencer más a la gente de que no tienen que votarlos a ellos. Y yo creo que ellos sienten que están por perder el poder y la impunidad. Y ellos lo que tienen miedo es eso, de perder la impunidad. Ya sabemos qué tipo de gestión tuvo Urquiaga en el distrito en estos últimos años. Por eso ni siquiera lo pusieron de candidato para la elección y tuvieron que traerlo a Igi de vuelta para asegurarse de ganar, si no hubiesen perdido. Entonces, esos tipos de comentarios me parece que no suman y que le restan más a ellos que a nosotros. Nosotros le queremos decir a los vecinos, a la gente de José C. Paz, que vote con esperanza, que nosotros le prometemos trabajo, que es lo que hace falta en José C. Paz. Y que esas frases discriminatorias no corresponden. Yo lo que le diría es que sí, que piense en la gente. A Jonathan Urquiaga le diría que piense en la gente. Que trate de no meter miedo en la sociedad, que no suma nada. Ya la gente se cansó. Ya lo demostró ahora, más del 65% eligió un cambio. No quiere más este tipo de política, de agresión, de siempre buscar un enemigo, siempre buscar un culpable para los problemas. Y tener un poco más de humildad y mirar los errores que cometió cada uno y poder reconocerlos. Lo principal para poder solucionar un problema es reconocer que tenés el problema. Entonces hay que mirar cómo se gobernó José C. Paz y cómo se gobernó la provincia. Y las pruebas están en la calle. No hace falta ir muy lejos para eso. Por primera vez en 20 años va a tener un bloque de concejales que se va a ocupar y se va a preocupar por las necesidades de ellos. Somos gente de trabajo. Sabemos por qué tenemos que estar sentados en una banca. Y que confíen en nosotros. Que confíen porque así como nos vieron un año y medio en la calle, nos van a seguir viendo porque nuestra tarea va a ser de cara al distrito. Poco sentado en el Consejo Deliberante, nada más que para las sesiones, todo el resto de los otros días en la calle, cara a cara con el vecino, defendiendo sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!